A ver si los ubican directamente de Apizalco, Tlaxcala, el día de hoy tenemos una visita muy especial y traen el ambiente... ...que acompañan los buques, así que ya lo saben, tenemos varias sorpresas, varias cosas más y siguen con nosotros. Hola, el chiste es que toquen algo. Hola, buenas noches, aparte de lo demás, toco el teclado, mi nombre es Román Guevara para servirle a todos. ¿Y qué es lo demás? Pues... Ya son las diez ya. Las que se dejen, dicen. Pasan quince minutos, dos, siete minutos, perdón. Unos cuantos nomás. Hola, hola, ¿cómo estamos? Un saludo a todos los radioescuchas, mi nombre es Asael Rivera, vocalista del Grupo Los Duques. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Andrés Mesa, vocalista de Los Duques. ¿Por acá? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Gerardo García y soy percusionista de Los Duques. Ah, ya ves, ya ves, porque siempre es indispensable una mujer mandona donde sea. Espérenme tantito, a ver, ¿alguien dijo que es la mandona del grupo? ¿Yo? Así es, así es. Como que si nos escucha algo conocido por aquí, ¿verdad? ¿A dónde hemos escuchado eso? ¿Quién sabe? Tienen cara. Mira, ¿a qué los hemos escuchado, eh? Igual nosotros, ¿verdad? Hoy tenemos una mandona, parece que el día de hoy no vino. ¿O sí vino? Sí vino. Presente, dijo la otra. Aquí andamos las nueve de la noche, cuarenta y cuatro minutos. Siempre hace falta una mujer donde sea, si no vino. Exacto. Eso es lo que tú dices. Las mujeres somos las que movemos al mundo y... Oigan, ya. No, no, no. ¿Pero para qué queremos mujeres habiendo hombres tan hermosos? Ah, chiquito, ahora sí te la ganaste. ¿Cómo de que no, hombre? Pues, sí, ¿ya qué le vamos a hacer? Hablando, 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 hablando. Habiendo hombres tan preciosos, ¿cómo de que no? Arroyo. Eso que ni queda. Gracias, gracias por el cumplido, eh. De verdad, muchísimas gracias. No, es que no hablaban de ti, mire. Ah, ¿no? Te equivocaste. Pero bueno, ya vieron que los chicos están aquí listísimos para estar platicando con nosotros. Así que comuníquense porque aquí se van a quedar un buen ratote. Y recuerda, líneas telefónicas, 825-0310, 825-0660. Recuerda, si estás fuera de la ciudad de Perote, 01282, 825-0310, 01282, 825-0660. Mensajitos. Ya les dije la que... La que ustedes quieran. Ok, bueno, él les va un cachito de un tema que me parece que viene ahí en el disco. Se llama El Caso Urgente. Ahí les va un cachito. A donde quiera que yo voy me persigue un sentimiento. Todos. Me robaste el corazón, tengo que reconocerlo. Todo fue un simple coqueteo. Te imaginas como te deseo. Tengo algo que inventar, pero hoy te veo. No, 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 no. Y la verdad quisiera estar contigo. Y no seguir encadenando a tu recuerdo y la verdad de mi amor. El caso es tan urgente. Mi corazón está muriéndose por verte. Y la verdad de mi amor. Quisiera estar contigo. Y no seguir encadenando a tu recuerdo y la verdad de mi amor. El caso es tan urgente. Mi corazón está muriéndose por verte. ¡Vamos! ¡Vamos! Estos sí cantan de a de veras. ¡Mirani, vente para acá! Para que vean que es verdad que sí cantan. Oigan, chicos, cuéntenos. ¿Qué pasó? Ya vienen despertando, ¿verdad? Ya, ya, ya. A estas horas de la noche. A estas horas de la noche ya. Ahora yo. Nosotros también despedimos. Ok. Ok. Bueno, Luis. Felicidades. Dujes y te sigan con éxito de parte de Margarita Francisca. Canto partida, canto de padre y partida de madre. Con todo respeto. Con todo respeto. Con todo respeto. Con todos los días. No mojas tanto porque lejos. Si no lo frío en México ya no cabemos tanto. Cabrón y caliente. Y por favor. Ah, de bocaso en carros y carros. Bueno, no. Ya te quiero aquí en la miseria. ¿Por qué? Estén lejos. Sí, lejos, pero ya. ¿Ya estás aquí? ¿Ya llegaste? Muy bien, Rodolfo. Ya vinieron por sus discos. Ya vinieron también. Pásense que aquí. ¿Cómo estás? Aquí cabrón. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Ustedes nos hablaron o no nos vinieron? Yo hablé. ¿Quién es? ¿Y es uno del club de Juan? Yo. Hola, está acá. ¿Cómo te llamas? Juan Manuel. Juan. Ah, tú eres Juan. Claro. Juan, que bueno, si ya llegaste, me digo Juan. ¿Y por acá, quién más tenemos? Don José Luis, el que nos regaña, don José Luis. Yo soy del taxi 21, ¿eh? ¿21? De la U. Ay, ahorita sí, ya cuando van del taxi nos pelan. Así es, así es, Juanito. Así es. A ver, José Luis, pásate para allá el micrófono y presentalos, porfa. ¿Qué pasó? Ya llegaron por sus discos. Y van a estar en la feria. Estoy bien escuchando que van a estar en la feria de Tlaxcala. Así que también, para toda la gente que quiera disfrutar de su música totalmente en vivo, pueden acompañarnos en la feria de Tlaxcala 2012. Vamos a mensajes, José Luis, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, en la computadora. Por ahí tenemos ganas de seguir con el ambiente. ¿Sabes qué? Dice, hola, ¿cómo le hago para ganarme un disco? Soy la esposa de Ángel. Y le mando saludos a mi esposo y a mi hijo que los quiero mucho. Oye, ya sé. ¿Y son casados? Que digan la verdad. Sí, ya díganos la verdad. Sí, pero no mucho. Nada más cuando llego a dormir, ¿no? Nada más de dónde salir de eso. Oigan, ya en serio. En los eventos... Creo que no lo habían escuchado. Vámonos con música. Vámonos con música. Vamos a escuchar la canción número 5, que se llama Bonita. Cuéntenos la historia de esta canción. ¿Vale? Bueno, este tema lo grabamos en el material número 3, aproximadamente por el 91. Fue uno de los temas que se escogieron para este material de un compositor sumamente reconocido, el señor, el argentino Richard Muchulski. Parece que este no es de su autoría, pero fue de las personas que produjo este material. Así es que, bueno, pues es un tema muy, muy movido. Se lo recomendamos mucho y ojalá que las personas que hayan escuchado hace tiempo nuestra música lo recuerden. Y, pues vamos a escucharlo. El tema se llama Bonita. 10.47 Oye, ¿viste, Yashi, que es la chiquita? De que te toca, te toca. Vamos a la línea telefónica a ver quién habla. Bueno. 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 Dijera Yashi. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla de qué lado? Juan. ¿Cuál? No, mejor no pregunto. ¿Qué pasó, Juan? ¿No te regalaron chico? Sí, claro que sí. ¿Que venga? Que te vengas. ¿Dónde estás? O que sé, agarrate una pierna o algo, ¿no? Sí, ¿no? Oye. Dice que ya no se viene. ¿En dónde nos escuchas, eh? Aquí de la... Ah, oye, pero ¿cómo se tiene que decir? Tres veces heroica, colonia amado nervo. ¿De la tres veces heroica? Tres veces heroica, ¿no? Claro. ¿Sí? Bueno, si nos dices cuál es... ¿Cómo se apellida el nieto mayor del cantante? Les dijo viejo, ¿no? No, no, no. No, no, no lo dije por eso. Ya son varias, ya son varias. El bisnieto. El bisnieto. No, no es cierto. Son las 10 con 25 y continuamos con los chicos de... Los Duques. Ahora sí ya. Por uno. Yo invito al día de hoy, hay muchos hombres aquí, ¿no? ¿Quieres traerte unas tías tenchas para acá? No, de hecho, la chona ya está durmiendo y la... La tarajuana también. Está bien, ¿no? Sí. A las primas. Pero, no, a las primas se les van a arrimar y no me gusta que se les arrimen. Bueno, pues ahí está. Chicos, cuéntenos, cuéntenos cuántos... ¿De qué forma regalamos sus discos? Yo creo que sería la mejor forma para las personas que nos... Que se acuerdan de nosotros que nos dijeran algún tema de los que se acuerdan de sus amigos los Duques. Ok, ahí está. Para todas las personas que se acuerdan de nosotros, digo, de los Duques, de los Duques, pues un tema de los Duques. A ver cuál... Ah, ni qué. Está le sonando líneas telefónicas, Yashi. Ah, sí, es cierto. La de que es sano. La otra. Ah, por eso digo. ¿Bueno? 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 No hay que hablar. Le comió la lengua al ratón. Bueno. ¿Qué le mandaste a mi papi? Dice que no. Dice que... No, no más no. Bueno, entonces les decíamos... Ok, la canción. A ver. Bueno. Oh, qué sano. Bueno. Bueno. Ya, señora, déjese estar jugando con el teléfono, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? Ah, bueno, les tiene uno que gritar para que hablen. Buenas noches, ¿quién habla? Habla del señor Rodolfo. ¿Ranulfo? Rodolfo. Ah, discúlpame usted, Rodolfo, es que ya... Es Rodolfo el reno. Discúlpame. De mal detiene el teléfono. ¿Qué pasó, don Rodolfo? Pues le quiero ganar un disco. ¿Se quiere ganar un disco? ¿Se acuerda de los Duques? Sí. ¿De qué canción se acuerda de los Duques? La de Engañadora. Ya la dijeron. Ya la dijeron. Otra, otra. ¿Otra? No, ya no me acuerdo. No, don Rodolfo. ¿Cómo es? No, sí es fan. Es usted fancísimo de los Duques. Oiga. Me gusta, pero no me acuerdo. Me encanta. Me encanta un pedacito de un teléfono. Bueno, don Rodolfo, no se me enojes. Oiga. Me encanta un pedacito. Bueno, pero no te enojes. ¿Cómo es decir? Oiga, don Rodolfo, dicen aquí los chicos de los Duques, ¿qué qué? Que les cante un pedacito de Engañadora. Que les cante un pedacito de la Engañadora. No le sale bien. Sí, le sale. ¿Cómo de que no? A ver, ayúdenle, chicos. A ver, que le ayuden un poquito. A ver, chicos. Corra, yo sé. Ayúdale. A ver, corra. Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás. Engañadora. Yo quiero que tú sufras cada día más. Engañadora. Engañadora. Sé que algún día tú me rogarás. Oiga, ¿sabe que andamos buscando un cantante, no le interesa? Oiga, don Rodolfo, ¿puede venir por su disco? Véngase ahorita. ¿Puede o lo pegan? Oiga, don Gaudencio. Bueno, cuéntenos, ¿con qué canción enamoró a su esposa? De los duques. Con la de enamorada. ¿Con la de enamorada? ¿Ah, sí? ¿Y sí quedó bien enamorada? Ay, ya. Ahora, pues. No, pues sí, ya. Con lo son. Ah, sí, no. Entonces, usted le sabe los secretitos a los duques, de seguro. Ah, pues. Ah, bueno. ¿Y por qué usted no quería hablar? No, no, no. Ay, de veras, ¿cómo me dijo Fernando? Gaudencio. Ah, Gaudencio. Disculpe usted. Bueno, pues aquí están los duques. Díganle lo que quiera, reclámenle lo que sea. Sí, que lo felicitamos por sus canciones. Hola, ¿cómo está, señor Gaudencio? Le hablas a Rivera. Pues muchas gracias a usted por, ahora sí, acordarse todavía de estos viejitos. Claro que sí, porque le digo que hace como 20 años más. Nosotros estuvimos por allá, viviendo cuando iba a ver la teoría de los zapisacos. Y nosotros íbamos a ver. Hombre, pues qué honor, qué honor para nosotros que nos haga el grande favor de solicitar los temas que interpretamos y que seguimos interpretando. Este, para gusto de, ahora sí, para gusto de todos ustedes que nos hacen favor de escuchar y de bailar los temas de los duques. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, estamos para servirle. Bueno, pues les ha gustado escuchar, ¿no? Muchas veces que, yo se lo escuchaba ahí en el estéreo de disco, no te la abierta. No, es que tú no, pero otros sí. Sí, 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 es cierto, el tercer material, bueno, más bien, desde el primero, segundo y tercer material todavía salieron en el hombre. ¿En los de acetato? Exactamente, en los grandes, y a partir del cuarto material ya salieron. Sí, vamos con una, vámonos con una llamada telefónica, bueno, nadie había ahí. Bueno. Bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me puedes decir a dónde son los duques? ¿De dónde son los duques? Eso tendría que preguntártelo yo a ti para que te lleves tu disco, pequeña. Déjalo, vas, es pequeño. Son de Apisaco, Trlaxcala. Trlaxcala, dile a tu mamá que sí, que sí son con la canción que la conquistó tu papá, que sí. Yo me sé qué iba a decir. Que por culpa de los duques, ahora te tienen, qué buena. Así es, ¿qué pasó? Que me pongan la de engañadora. Engañadora, ¿la quieres engañadora? A ver, vamos a ponerle la de engañadora. ¿La quieres dedicar a alguien? Ey. Dile a tu papá que no se coime y que conteste el teléfono. Dice mi papá que no está, va a decir ahorita. Que no se haga. Que no se haga. Que es tu papá que vive por el mercado de San Guadalupe. Ah, dice tu papá. Dile a tu papá que digo yo que no sea así, que venga para acá. Que aquí le damos lo que quiera con los duques. Dice que si le puede dar un pibis. Ah, pues si habla conmigo, sí. Ahorita viene. Ah, y ya se puede esconder al baño. Pues, ¿qué está haciendo? Pues, ¿qué está haciendo, de veras? Gracias. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué está haciendo? No, no. No. Gracias.